Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Hay una gran variedad de causas que reducen considerablemente la vida de tu mascota. Entre los motivos se encuentran la edad, el estilo de vida, la comida o el padecimiento de enfermedades. Ahora bien, uno siempre tiene en mente la responsabilidad de que se los cuide correctamente, otorgándoles seguridad en todo. Sin embargo, más allá de eso, no hay que caer en errores que reduzcan considerablemente el tiempo de su vida. La mala alimentación Cabe subrayar que la alimentación es una parte fundamental en lo que confiera el desarrollo saludable de la vida de tu mascota. La clave está en que, a la hora de hacerlo, se presenten variedad y nutrientes para que su tiempo de vida se incremente de una manera considerable. Para poder asegurarse de ello, es aconsejable recurrir a las manos de un veterinario, quien sabrá hacerle un plan alimenticio, ya que un experto tiene conocimiento sobre qué dieta le hará mejor a tu compañero, según determine su tamaño, raza y demás necesidades propias. Fumar es perjudicial para su salud Especialistas han realizado estudios y llegaron a desvelar que el humo ocasionado por fumadores es perjudicial en cualquier tipo de mascota al mismo nivel que lo hace con los seres humanos. A su vez, también llegó a extraer que los perros son los más expuestos, como consecuencia de un gen indicador que los complementa. Quienes investigaron el tema han llegado a concluir que son muchísimos los problemas que puede acarrear una mascota debido a un simple cigarrillo. Desde células que han sido dañadas, sobrepeso a causa de una castración y una inmensidad de estilos de cáncer. Poca ejercitación Si, por algún motivo, tu perro no realiza ninguna ejercitación, se le restan 5 años de vida, ya que estos tienen grandes cantidades de energía de la cual necesitan deshacerse de algún modo. La solución está en tener hábitos diarios. Más allá de que sea saludable, que lo es, el foco está en lograr una mejora en la socialización y el incremento de vida. Por su moviedad, todo depende de las necesidades que confieren a la raza. Aunque, con 3 salidas por día, es más que suficiente. Despreocuparse por su dentadura Al igual que nos sucede a nosotros, la visita de los animales al dentista es fundamental, para así poder sostener unos dientes y encías sanos. Porque existe la enfermedad periodontal, la cual es muy habitual como consecuencia de bacterias y alimentos acumulados. Y esto reduce la vida de tu mascota. Otros causantes pueden ser la gingivitis, hinchazón en las encías, y periodontitis, debilitación de los dientes. Para poder persuadir estas desventajas que presenta la enfermedad, es recomendable estar muy atento a lo que sucede y que se les cepille los dientes con muchísima frecuencia, según se determine en la ocasión. La curiosidad reduce la vida de tu mascota La curiosidad en los perros es demasiado habitual y husmean en lugares poco salubres. Ellos se frecuentan normalmente en sitios o espacios inmensos como parques o jardines. Por ende, hay que alejarlos de las plantas. Hay que subrayar el hecho de que los químicos que componen estos lugares, como también los productos que se usan para poder limpiar las viviendas, son nocivos para su salud. La solución radica en alejarlos de estos productos, ya que pueden llegar a ingerir dichos venenos y pasar por una intoxicación severa. No ir al veterinario Entre los pocos métodos a los que se puede recurrir para afirmar la salud de tu mascota, se encuentran los controles periódicos. Las condiciones internas de un animal son particulares y muchas veces no exteriorizan todas sus incomodidades como se debe o espera. Por lo tanto, es bueno estar en manos de profesionales que puedan encontrar y prevenir cualquier enfermedad, obviamente con los posteriores tratamientos derivados. La ambientación El ambiente, tanto como la alimentación y el cuidado, son claves para que se dé un desarrollo conforme. Si este no es idóneo para la mascota, sus necesidades no se van a satisfacer y sentirá poco cariño. Está claro que todo animal cuenta con sus necesidades propias y en la mayoría de las veces, los dueños de estos no registran los requisitos que se deben. En consecuencia a ello, piénsatelo muy bien antes de adquirir a una mascota. Y ya de paso, adopta en vez de comprar. La esterilización A los animales que sirven para la compañía constante, no les vale de nada reproducirse. Y eso mismo les aventaja en poder persuadir cualquier tipo o estilo de enfermedad. Además, en el caso omiso de las hembras, éstas van a poder evitar que se les produzcan tumores mamarios. Les suprime el conflicto de que se desarrolle piometra y omitirán el proceso de estar en celo. Por el otro lado, los machos no presentan posibilidades de tener cáncer de próstata y testículos. Y además, no tendrás que preocuparte de que venga herido o infectado a causa de salir en búsqueda de apareamiento. Accidentes rutinarios En materia de estadísticas, son miles las mascotas que resultan ser víctimas de accidentes dentro del hogar, ya sea por intoxicaciones o demás. También terminan siéndolo por fuera del mismo, es decir, por falta de correa o que se den a la fuga. Las soluciones aquí son muchísimas. Desde utilizar una correa que sea fija para que no se rompa o suelte, hasta identificarlos con una placa para encontrarlos al instante. Todo resulta de gran importancia para que te lo devuelvan al instante y que esté a tu lado, fuera de peligro, nuevamente. Por último, control de su salud El mundo de las enfermedades es bastante amplio y con el paso del tiempo se incrementa indiscriminadamente con el saldo de cientos de muertes. Entre el repertorio de causantes se encuentran el cáncer, dificultades severas en la piel, variedad de traumatismos y problemas que pueden dar, por definitiva, la muerte. Por ende, es vital que se busque una alternativa para llegar a cumplir con el calendario dispuesto para las vacunas, higiene y desparasitación. Si cumples con todos los requisitos que hemos nombrado en este vídeo, te encontrarás con la vida de tu mascota plenamente sana.